¡We've got the freeze! Las ruedas del camión de bomberos giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de bomberos giran por toda la ciudad La sirena del camión de bomberos suena ¡Wow wow wow! ¡Wow wow wow! La sirena del camión de bomberos suena por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Ven aquí Gapito! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ajá ja ja! ¡Hmm! La manguera del camión de bomberos moja Swash Åh Swash Åh Swash Åh Swash Åh Swash Åh La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad el conductor del camión dice aquí voy aquí voy aquí voy el conductor del camión dice aquí voy por toda la ciudad por toda la ciudad vamos a ver a las gallinas no quiero ver a los caballos primero bueno hoogie boogie esta es la primera visita de johnny a la granja que tal si dejamos que sea él quien decida que hacer eso no es justo vamos hoogie será divertido mira lo emocionado que está está bien johnny tu ganas que quieres hacer primero todos a bordo las ruedas del tractor giran y giran giran y giran giran y giran las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja no te asustes johnny es solo un gallo El gallo en la granja hace cacaldurruldú Cacaldurruldú, cacaldurruldú El gallo en la granja hace cacaldurruldú Por toda la granja Mira Johnny es un caballo ¡Son mis animales favoritos! El caballo en la granja hace ney, ney 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 ney, ney 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 El caballo en la granja hace ney 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 Por toda la granja Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja La oveja en la granja se bebe, me, me, me La oveja en la granja se bebe, por toda la granja Las cachinas en la granja ponen huevos marrones Huevos marrones, huevos marrones Las gallinas en la granja ponen huevos marrones por toda la granja Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja Por toda la granja Por toda la granja Las ruedas del tractor giran y 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 gir ¡Hola, oficial! ¡Hola, niño! ¿Podemos subir? ¡Seguro! ¡Suban! Las ventanas suben y bajan Arriba y abajo, arriba y abajo Las ventanas suben y bajan Por toda la ciudad Llamando a todas las unidades Llamando a las unidades Vayan a la esquina de Mable Y la primera calle Tenemos una emergencia ¡Cambio y fuera! La sirena de la patrulla hace ¡Woo! 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 La sirena de la patrulla hace ¡Woo! ¡Woo! Por toda la ciudad Por favor, ten de prisa El motor de la patrulla hace Padean por toda la ciudad ¡Gracias! ¡Ofición! ¡Genial! Las ruedas de la patrulla girando van Girando van, girando van Las ruedas de la patrulla girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Oye, oye Johnny, no te pongas los juguetes en la boca ¡Vaya! ¡El juego de trenes es increíble! Me gustaría que fuéramos más pequeños para caber en el tren Sí, a mí también Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿A qué te refieres? ¡Vámonos! Miren al pequeño tren dejando la estación Miren las pequeñas casas en una fila Es el conductor tocando el silbato ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren al pequeño tren ir por las montañas Echa tanto humo Pof, pof, pof Miren al pequeño tren llegando al cruce ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vámonos! Miren al pequeño tren yendo por el bosque Miren esa cabra parada en las vías Pero el conductor toca la cabana Tinc, 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 trinca para atrás Miren al pequeño tren, el túnel va cruzando No puedo ver al tren, Chuchu, todo es muy negro Esperen un minuto, miren eso Ahora es más brillante Chuchu, chuchu, chuchu ¡El tren ya regresó! ¡Sí! Miren al pequeño tren y la gente contenta Todos saludando ¡Hola, hola, hola! Miren al pequeño tren ¡Ahora se va! Todos saludando ¡Chuchu, chuchu! ¡Chuchu, chuchu! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad La bocina del autobús La bocina del autobús suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Los limpia parabrisas Hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad Los bebés del autobús hacen cu-cu-cu 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 Los bebés del autobús hacen cu-cu-cu Por toda la ciudad Los niños del autobús burbujas hacen, burbujas hacen, burbujas hacen Los niños del autobús burbujas hacen por toda la ciudad Los bebés del autobús suben y bajan Arriba y abajo, arriba y abajo Los bebés del autobús suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Sí!